Posiblemente los puntos más relevantes en los nuevos iPhones son que este año tienen ajustes en su diseño, son de titanio, también integran una cámara que ahora ofrece distintas longitudes focales en el sensor principal y por supuesto el tan esperado puerto USB-C. Estas características en particular vienen con las versiones más potentes de iPhone, el iPhone 15 Pro y 15 Pro Max. Pero ¿qué tanto cambió con respecto al modelo anterior? ¿De verdad vale la pena? Bueno, hablando de diseño, la implementación de titanio ayuda a que sean más ligeros y resistentes. Y ahora también cuentan con orillas ligeramente redondeadas. Otro cambio interesante es tener el marco en donde se reemplazó el switch de silenciar por un botón multiacción, con el que puedes activar funciones de manera instantánea o incluso algún acceso rápido a tus aplicaciones favoritas a través de atajo. Ahora, con respecto a pantalla, vienen en tamaños de 6.1 y 6.7 pulgadas, pero ahora con biseles mucho más delgados. Y además estos nuevos modelos vendrán en colores titanio, negro, blanco, azul y titanio regular. Pero un cambio muy interesante viene en el sensor principal de la cámara, ya que ahora el sensor principal cuenta con la capacidad de cambiar entre 3 longitudes focales, 24 milímetros, 28 milímetros y 35 milímetros, algo que seguro apreciarán todos los amantes de la fotografía. Esto además de tomas nocturnas mejoradas, y ahora con zoom óptico de hasta 5X en la versión Pro Max. Finalmente, sobre desempeño se incluye el nuevo procesador A17 Bionic Pro, el primero de 3 nanómetros en la industria, lo que en otras palabras se traduce en mayor velocidad y un desempeño mejorado. En conclusión, me gustó que este fue de esos años en los que no solo vimos nuevas funciones, sino también un cambio interesante en el diseño. El 15 Pro mantiene su precio, mientras que la versión Pro Max tiene un incremento de un 10%, algo que no suena tan loco considerando las mejoras. Pero, ¿tú qué opinas? ¿También parece ese 10% adicional por las mejoras con respecto al modelo del año pasado? Como siempre, te leo en los comentarios.